Y así se está cerrando una nueva edición de la fiesta de samba más importante del país. Más de 30.000 personas por noche estuvieron aquí recorriendo la avenida de Le Cuedar. Último informe desde aquí, desde Artigas. Va a depender de ustedes. Gracias por lo que hicieron por nosotros. Los amo a todos. Vamos a esperar hoy. ¡Vamos! ¡Solta el bicho! ¡Aló, comunidad! ¡Aló, Corel! ¡Canta! Nunca pensé que iba a tener tanta gente en la avenida de Le Cuedar. Más de 30.000 personas. Las escuelas trabajando a 100%. Culminando lo que es este espectáculo de Artigas de la última noche, donde nos jugamos todos por todos. Todo bien. Hace un rato estábamos dando un aliento a lo que es la armonía de la escuela de samba y bien. Lo que acontece para nosotros, que ya estamos en esto hace mucho tiempo, nos quedamos un poco nervosos, pero está todo ok, normal. Pronta y ansiosa y muy feliz por representar a la escuela y bueno, disfrutar todo porque es la última noche. Tercer año ya que venimos y buenísimo, buenísimo, muy bueno. Sí, claro. Normalmente en esta época es muy tranquilo Toronto. Estamos en pleno invierno, entonces disparamos al sur a disfrutar el calor del carnaval y Artigas especialmente. Ayer y anteayer desfilamos, sí, y hoy lo vamos a ver porque no lo vimos al final, lo vivimos de adentro. Explícamelo en las orejas. Nada, es una tradición del año pasado. Vinimos y dijimos y las guardamos para ver si tienen suerte para volver el año que viene. Y bueno, resultó. La verdad que me encanta el carnaval. Vengo hace 20 años de Montevideo a disfrutar del carnaval hermoso. Es un orgullo, es mi tercer año con la Comisión de Frente. Estoy muy orgullosa.